¿Qué es la palabra del Señor? Tobías no se abatió por la ceguera, nos dice la palabra del Señor. Un buen día, Tobías cansado de tanto enterrar, regresó a su casa. Aquella noche, después del baño, fui al patio y me acosté junto a la pared, con la cabeza descubierta porque hacía calor. Yo no sabía que en la pared encima de mí había un nido de gorriones. Su excremento caliente me cayó en los ojos y se me formaron nubes. Todos mis parientes se apenaron por mi desgracia y a Jicar me cuidó dos años hasta que marchó a Elimayda. Entonces, queridos amigos, aquí se nos está contando la historia de Tobías. Antes de esto, justamente comienza esta narración diciendo que cansado de tanto enterrar, regresó a su casa. Era una de las acciones tan positivas que los judíos tenían dentro de la Torá, enterrar a los muertos como una acción de misericordia, que nosotros hasta ahora ciertamente también la tenemos. Bueno, el que ha hecho tanto bien ahora, sin embargo, viene y le sucede esta desgracia. Es aquí entonces donde encontramos, ¿verdad?, que todos mis parientes se apenaron por mi desgracia, por una parte. Por otra parte, también algunos que incluso le dicen, bueno, hay que maldecir a Dios ante esta situación. ¿Cómo es eso? Tú que has hecho tanto bien, tú que te has preocupado tanto de hacer cosas lindas y positivas por Dios, por la comunidad, sin embargo, ahora te viene esta desgracia. ¿Cómo es que el Señor puede permitir esta acción? Pero sin embargo, el Señor le bendice de otra manera, porque dice, en aquella situación mi mujer Anne se puso a hacer labores femeninas para ganar dinero. Claro, ella no podía hacer nada. Los clientes le daban el importe cuando le llevaban la labor terminada. El 7 de marzo, al acabar un tejido, mandárselo a los clientes, estos le dieron el importe íntegro y le regalaron un cabrito para que lo trajese a la casa. Y así entonces el Señor va actuando y el Señor va regalando cosas positivas, también en la medida en que nosotros hacemos el bien. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestras jornadas. Que el Señor nos bendiga siempre también por nuestras buenas acciones. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.